La reina Isabel II aún experimenta síntomas leves de COVID. El pasado domingo, el Palacio de Buckingham confirmó el positivo por COVID de la reina Isabel II, 10 días después de que se anunciase que su hijo Carlos también estaba contagiado por segunda vez y la duquesa de Cornwallis, Camila, lo hizo días después. Una noticia que puso el foco en la preocupación por el estado de salud de la monarca soberana. Tal y como hemos podido conocer esta semana a través de medios británicos, podría ser tratada con fármacos antivirales recientemente aprobados por los reguladores sanitarios para combatir el virus. Aunque por el momento no se ha confirmado esta información, la recuperación de la reina está siendo seguida muy de cerca. Este mismo martes, el Palacio de Buckingham ha lanzado un comunicado oficial en el que informa de que Isabel II ha cancelado este martes los compromisos virtuales que tenía en su agenda por experimentar aún síntomas leves de COVID, mientras su majestad aún experimenta síntomas leves, ha decidido no acometer sus compromisos virtuales de hoy, pero continuará llevando a cabo tareas ligeras. La Casa Real Británica ha dejado entrever que el resto de eventos programados para esta semana se mantendrán o no en la agenda dependiendo de la evolución de la salud de Isabel II. Aunque confíen en que pueda asistir a la celebración de tres eventos públicos el próximo mes, entre ellos una recepción diplomática en el Castillo de Windsor la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!